Bienvenidas, amigos, amigos, una vez más a su programa Conversando con Ana Luz. Y déjame decirte que te quedes, que te quedes conmigo. Estaba un tema muy fuerte, un tema muy doloroso y que, sin embargo, es algo que está creciendo cada día más y más. Por eso, para mí, es muy importante hablarlo el día de hoy contigo y que tanto en Conversando con Ana Luz como las transmisiones que hago diario o en Aprendiendo a Vivir, tú y yo nos atrevemos a tocar temas que el resto de la gente no toca, que parece que no existieran, como la violencia filio, la violencia filio-parental es esa violencia que es ejercida por los hijos a sus padres. Y estoy hablando de violencia física, violencia verbal, violencia no verbal, de esa agresión directa, agresión indirecta, y que fíjate que me parece muy mal porque solemos normalizar las cosas. Y pensamos, ah, ya se le pasará, ya me dejará de gritar, es una etapa de la vida. El día de hoy te vas a dar cuenta que no. Y que es importante que si tú estás viviendo una situación así en tu familia, llames a las cosas por su nombre. Porque nos ponemos la venda en los ojos. Yo he visto adolescentes que les gritan a sus papás de una forma. Y lo peor es que el papá, la mamá, se voltean para otro lado, no le hagas caso, vieja, no le hagas caso, viejo. Pero entre más casos le hacemos, se pone peor. Sí, peor de majadero, peor de agresivo, peor de violenta. Porque esto se da en hombres y mujeres. Entonces es muy importante que temas como estos sean tratados. No los encontramos estos temas que es tan importante que abordemos. Y déjame empezar entonces a explicarte esto que vamos a ver el día de hoy. Por cierto, tú sabes perfectamente que este programa de Conversando con Ana Luz es tuyo. Y que por lo tanto vamos a responder tus preguntas, tus comentarios en el momento en que tú los envíes. Entonces, aquí Cristian y Kenia que están en la transmisión, nos lo van a hacer. Bien, empiezo. Es que, ¿saben qué? Está la, con la nueva versión de Skype, están las letras como chiquitas, ahorita no cómo me las arreglo. Violencia filioparental, entonces, déjame el marco teórico, el contexto en que esto se va desarrollando. La violencia hace tiempo se ejercía en los miembros más vulnerables. ¿Quiénes son los miembros más vulnerables? Entonces, aunque digas, ajá, sí, sí somos vulnerables. Por eso hay tanta violencia hacia la mujer. Las mujeres, los niños y los ancianos. ¿Cómo me duele a mí, cómo me duele a mí saber cómo maltratan a los ancianos, que les estorban, que les gritan, ay, papá, es que mi papá ya es tan inútil, es que mi mamá ya es tan necia, tan inútiles y tan necios como fuiste tú y fui yo cuando éramos pequeños. Porque acuérdate que se vuelven como niños, por eso nosotros perdemos la paciencia. Entonces, antes la violencia era hacia estos miembros más vulnerables. Sin embargo, ha pasado el tiempo y actualmente, actualmente nos estamos encontrando con un aumento considerable de violencia de los hijos hacia los padres. Por eso se le llama violencia filio parental. Mal aplicada la palabra filio en este contexto, en el sentido de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué es violencia? Violencia es toda conducta que me lleva a dañar a la otra persona de forma directa o indirecta. Te lo repito, violencia es toda conducta que lleva a dañar a la otra persona de forma directa o de forma indirecta. Te voy a explicar esto. La violencia puede ser agresión física directa. Esa es la primera, ¿eh? Agresión física directa. ¿Cuál es la agresión física directa? Golpes. Del tipo que sea. Bofetadas o cachetadas. Piñas, como le llamen en tu país. Patadas, te digo que el tema está fuerte, está lacerante. Jalar el cabello, pellizcos, morder. ¿Por qué te digo que está fuerte y hago estas pausas? Porque tú no te imaginas, no te imaginas que esto existe. Si tú no eres capaz de golpear a tus papás y los respetas y los honras y lo que quieras, no te imaginas que un hijo, que una hija pueda golpear a sus papás. Tú te imaginas a un hijo pateando a su mamá, a su papá. Y te estoy hablando de adolescentes, te estoy hablando de adultos jóvenes. Y ahorita voy a ir a la otra parte que se da más en el adulto medio. Escupir es una agresión directa. Golpes. Estas lesiones físicas es una agresión directa. ¿Qué es una agresión física? ¿A qué se le llama agresión física directa? Cuando toman tus cosas, cuando toman las cosas del papá, de la mamá, y lo rompen. Y si ese es el florero que más te gusta, me voy a encargar de romperlo. Esa agresión física indirecta es el romper los objetos, el romper vidrios, el aventar los aparatos para manifestarte esta violencia y te quedas intimidado, intimidada. Porque cuando el hijo y la hija empiezan a romper objetos, los papás se quedan paralizados. Fíjate cómo se confunden las cosas y dicen, no, es que entre más le digas, más lo va a hacer. No, es importante poner un límite. Vamos a hablar más adelante de esto. Un caso que a mí me dolía, me irritaba y me violentaba muchísimo y te metes en ese mismo tipo de violencia y vas a decir, ay maestra, ¿cómo que se violentaba? Déjame decirte, déjame decirte esto y vas a sentir, no me violentaba de ir a golpear, sino, quise yo, es tanta la injusticia y sentía yo tanto coraje. Un matrimonio, ella tenía un perro que adoraba, lo adoraba al perrito. Imagínate tú, tu mascota. Y cuando el esposo se molestaba con ella, era muy seguido porque era muy violento, un hombre muy, muy violento, ¿sabes qué hacía? Pateaba terriblemente al perrito. Lo hacía volar por los aires. Iba por él, de una patada lo volvió a aventar. Y ya lastimado el perrito, seguía pateándolo y volteaba a verla a ella y ella asustada, llorando, metida en el pánico porque sabía que la que iba a seguir era ella. Y entonces, cuando yo me enteré de que maltrataba tanto al animalito, créeme que sentí ahí una impotencia, una ira con él. Y una impotencia, además, porque no iba a ir a pegarle yo tampoco al señor. Pero esas son las cosas que tú ves como, imagínate, a veces ves a las mamás, porque esto es más de las mamás, en el supermercado, en la calle, golpeando a los niños, gritándoles, ofendiéndolos, pero de verdad, gritándoles en el carro, les van pegando y te da coraje. ¿Cómo no te va a molestar la impotencia el que tú tengas una reacción de dolor, de tristeza, de impotencia? Porque la señora le va pegando al niño en el carro, pasa junto a ti, y tú no puedes hacer nada. Cuando reaccionan, la señora ya va más adelante. Entonces, sí es importante que tomemos conciencia en esto. La violencia se está dando en las familias. Déjame decirte que se ha considerado ya una cuestión en la que se tiene que meter, dentro de las políticas nuevas en los gobiernos, el preservar la salud emocional en la familia, de tanto que ha crecido la violencia últimamente. Entonces, esta es la agresión física indirecta. Aparte de romper objetos, golpear un animalito, ¿sabes qué otra cosa hacen? Golpean a los hermanos menores, a los tíos, para que a mi mamá y a mi papá. Les moleste, los intimide. Así de fuerte, así de fuerte está esta situación. ¿Qué es? Llevamos dentro de la agresión directa, la agresión física indirecta, la agresión verbal, que es descalificado. No sabes, papá, tú cállate. Si estás viviendo esto en tu casa, es importante que escuches más adelante las sugerencias que nos hacen los expertos. Las burlas, ya estás vieja, ya estás viejo, estás bien gorda, mamá. Las amenazas, porque además te amenazan. Pero me voy a ir de la casa. Si me siguen diciendo algo, me voy a ir de la casa. Te amenazan con abandonarte. Esta es la agresión verbal. Los gritos, el violentar todo el ambiente, atar a los miembros de las familias restantes que también estén frágiles, también esto es lo que hace. Pero la agresión es directamente más con la intención de afectar a papá o a mamá. Y la agresión no verbal. ¿Cuál es la agresión no verbal, maestra? Los gestos con que pasan amenazándote. Está sentada la mamá y pasa el hijo y le levanta la mano. La agresión física es más en los varones. La agresión verbal es más en las mujeres. Levantan la mano de una forma amenazadora o te hacen el gesto de que te van a dar una cachetada. Esa es la violencia no verbal. Déjenme checar, por favor, porque por aquí tengo ya algunos saludos y comentarios de ustedes. Buenos días, maestra hermosa. No traigo lentes y no sé si estoy leyendo bien, pero es algo como que maestra hermosa. Gracias, 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 gracias. Hoy nace mi segunda semana del módulo 3. ¡Hombre, felicidades, Josefina! ¡Qué gusto! Me siento tan agradecida con usted. Gracias a ti que estás metido a este mundo para que, como ahorita lo decíamos, estar colaborando para que la gente esté mejor. Y le da las gracias también al doctor Velasco y a la doctora Elsa por el conocimiento que estoy adquiriendo y estoy aplicando en mi persona, claro. Empezamos por nosotros mismos y en mi familia. Los amo, usted me está hablando cómo llevar, ajá, así es, este mágico curso tres veces, gracias. Esta es la idea, llevarlos de la mano para que ustedes vayan avanzando junto con nosotros. Porque acuérdense también, yo confío mucho en esa frase, en ese pensamiento que dice, el que enseña aprende dos veces. Por eso yo les, me dicen, no te alcanzas de ser maestra, lo que es que todavía no me alcanzo de aprender porque aprendo mucho, mucho con ustedes. Teresa, saludos desde Córdoba, Veracruz. Marta Vargas, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarte por aquí. Saludos, maestra. Un abrazo, Rizazán. Presente, qué bueno, Rizazán, Rizazán y Rizazán. Muy buenos días, maestra hermosa. Muchísimas gracias por tan lindas palabras. Y Teresa Flores también desde Veracruz. Saludos, maestra. Te abrazo y yo también te abrazo, los abrazo a todos y los veo. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. 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 ¿Qué hacer cuando los hijos maltratan a sus padres? El tema de hoy en Conversando con Ana Luz es la violencia filio-parental. Vamos a pasar al siguiente punto. Como la mayor parte, por eso te decía, si tu hijo te está contestando mal. O sea, miren, una cosa es que a veces los hijos nos irritamos y contestamos mal a los papás. Eso lo entiendo. Sí. Pero cuando es una conducta ya tan constante, la venda de los ojos y tenemos que tomar medidas. Porque la violencia filio-parental, como todo tipo de violencia, se va agravando más y más con el tiempo. Olvídate de que va a bajar. Olvídate de que se les va a pasar. Como no estás poniendo un límite, con el tiempo se agrava más y más. Si alguna mujer, de las que están presentes, empezó en algún momento de su vida o ha vivido violencia física, recuerda que empezó con lo verbal. Y a veces también lo no verbal. Lo no verbal es cuando te dejan de hablar días tu pareja castigándote. Estoy hablando, cuando el hombre hace esa conducta, te deja de hablar, te desaparece. Y después empiezan los insultos. Eres tonta, estás horrible, mira nada más, estás muy chaparra, ¿por qué no te vistes como tu amiga Teresita? Estúpida eres. Fíjate cómo empecé. Eres tonta, eres torpe, ay, qué inútil. Y después pasaron a, eres una estúpida. Pero qué imbécil eres. Toda la gente que ha atravesado procesos de violencia, sabemos que empieza con un tonta y va aumentando hasta que un día terminan golpeándote. Lo mismo puede estar sucediendo con tus hijos. Su cuarto, tiene tres días que no quiere hablar con la familia. No, 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 maestro Naluz, está de un rebelde. Tiene un carácter tan fuerte. Hay ese carácter que tiene. Festejas, estás festejando las groserías y no te das cuenta que es un grito de alarma para que el sistema familiar pueda funcionar. Después de que llegan al mediodía y no te contestan y no quiere hablar contigo, ¿cómo te fue hija en la escuela? ¿Cómo te fue hijo? No te responden. Y después empiezan los gestos. Tal vez así empezaste. Empiezan los gestos. Los estás regañando. Empiezan los gestos. Después te empiezan a remedar. Pero vas a estar castigado sin el iPad. ¿Vas a estar castigado sin el iPad? Se están burlando de ti. Te están faltando al respeto. Le voy a decir a tu papá. Le voy a decir a tu papá. Y llega el papá a llamarle la atención. Y ya la chiquilla y el chiquillo ya están furiosos porque saben que el papá va a llegar a llamar la atención. ¿Y qué pasa? Cuando el papá llega a llamar la atención, no me digan nada. Me tienen harto. Yo estoy harta. Y si tú le elevas la voz, ellos le elevan más. Y empiezas a entrar a una lucha de poder. Por favor, pon mucha atención. Evita dejar de pasar por alto. Estas cosas que en el día a día estás viviendo con tus hijos. Porque como te digo, voy desde la agresión verbal, la descalificación, los insultos, hasta la agresión písica. Los hijos que están utilizando esta violencia, cualquiera de las cosas que yo te acabo de mencionar, lo que quieren es controlarte, manipularte, dominarte, papá, mamá, y tener el control de la familia. Y ¿sabes qué? Va a tener el control de la familia. Y este poder, poder en el sentido autoridad, poder en el sentido guiar, poder en el sentido orientar, le corresponde a mis papás. Ese poder es tuyo, no la autoridad sin distingo de soy tu madre y te callas, soy tu padre, si no te gusta, vete. No. El poder que tengo yo como autoridad para guiar, como mamá y como papá. Ese es tu derecho. Ese no es el derecho de los hijos. Nunca ha sido el derecho de los hijos que seamos groseros con los papás. Y sé de lo que te estoy hablando. No más que a mí. Al primer grito el señor Botello me puso en paz. Entonces, cada género, tanto el femenino como el masculino, te decía, manifiesta de diferente forma esta violencia. En las niñas es más la violencia verbal y los niños la violencia física. Eso de que permitas que le estén pegando a los hermanos menores, a las hermanitas, para que estás con él si ya sabes que te va a pegar. No, señora, vaya por ese miembro que es el más frágil de la familia. Señor, ejerza su autoridad como la guía de esa familia. Los efectos de esta violencia destruyen, destruyen el entorno familiar y deja de ser el lugar donde yo me siento tranquila en casa con mi familia o con mis papás. Porque tengo un hermano, tengo una hermana que está provocando dolorosos conflictos, situaciones difíciles. Y yo como hermanita, como hermanito, no veo, o como hermano, adulto joven o adolescente, veo que no ponen un límite. Fíjate cómo impacta tan negativamente la violencia. Los efectos de verdad son devastadores en la familia, la integridad física y la integridad psíquica de los integrantes. Empieza a aparecer una sensación de miedo y no quiero hacer nada. No lo molesten en nada porque ya me da miedo que se presente un episodio violento. Porque no le podemos decir nada, se va a violentar, se va a molestar. Y entonces la actitud de los papás para evitar los conflictos, entre comillas, evitar los conflictos, lo que hacen es evitar cualquier disgusto, por mínimo que sea. Se ve el problema de televisión que él quiere, se van a los lugares que él desea, tiene los permisos, entre comillas, porque aunque no le des permiso va a hacer lo que se le da la gana, tiene todo el espacio y todo el control de la casa. Y toda la familia ya cayó en la manipulación de estos hijos. Tal vez te esté sonando demasiado, demasiado familiar y una conducta que estabas viendo como regular, te estás dando cuenta ahorita que no lo es. ¿Qué produce toda esta violencia en casa? Estados de depresión, de ansiedad, cansancio, insomnio, trastornos de alimentación. Y todo esto te afecta en el trabajo. Y afecta al resto de los hermanos si están estudiando, afecta al resto de la familia si ya todos son adolescentes o adultos jóvenes en las actividades que hacen. Y muchas veces tú en tu trabajo no estás rindiendo, porque estás pensando qué está sucediendo en tu casa. Y déjame decirte, ya voy entrando al punto fuerte que te va a llamar la atención y que no te va a gustar. Sabes que existen organismos para protegerte y que tú puedes denunciar a tus hijos que te están maltratando. No en pro de un castigo, sino para que reciban asesoría por expertos toda la familia. Voy a ir a esto. Toda tu vida, el entorno familiar está dañado. El entorno laboral está dañado porque tú no estás concentrada, no estás concentrado, no estás productivo por esta situación, este caos que estás viviendo en tu casa con esa violencia de tu hijo o de tu hija o de tus hijos, porque si un hermano lo hace, ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo? Si veo mamá que te dejas tratar como trapo, pues yo también te trato así. Si veo papá que tomas una actitud pasiva en donde te faltamos al respeto y te pasamos por encima, pues claro que el siguiente hermano también lo va a hacer. Entonces, afecta a la familia, te afecta a ti en el trabajo por ese caos que estás viviendo. Te afecta porque puede ser que tengas que estarte saliendo porque estos comportamientos están afectando también a tus hijos y tienes que ir al colegio y tienes que ver si fue y tienes que estar al pendiente. Fíjate todos los efectos que tiene. Y tu vida social, tu vida social también se ve perjudicada porque no voy a ir con mi familia. Porque cada que voy con mi familia, me contesta mal delante de ellos, me amenaza delante de mi familia, me quita las llaves del carro y se va y nos deja ir sin carro. Y como toda la gente somos muy buenos para dar consejos, empezamos. No le digas, no le permitas, pégale, castígale, dile. Y entonces ya nosotros no queremos estar con mi familia ni queremos salir con mis amigos porque mi hijo, mi hija va a ser su numerito, nos va a violentar delante de los, nuestro círculo social y entonces mejor nos quedamos todos en la casa sin salir. Y lo que es más, hay papás de los amigos de tus hijos que dicen, no te juntes con Juan, no te juntes con Lupita, porque ya vi cómo le contestan a su papá, ya vi cómo le contestan a la mamá. No nos vamos a juntar con ellos. Si vamos a hacer reuniones de papás con los hijos, porque ya ves que esto es muy común, que se reúnen los papás con los compañeros de sus hijos, ese matrimonio no va. Y tú te empiezas a sentir rechazado socialmente y realmente te están rechazando. ¿Quién quiere tener en su vida problemas que no son de ellos? Y en la pareja los conflictos se ponen impresionantemente difíciles. Pero te voy a hablar de esto ahorita regresando de un corte. Adelante. 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 Qué gusto me da que les esté agradando el tema y quiero hacerles los siguientes comentarios de lo que me están diciendo. Hola, muy buenos días, maestra hermosa. Rumbango dice, excelente tema, doctora Rizazán, espeluznante. Sabes que a mí me parece tan bien así, me parece espeluznante. Que los papás golpeen a sus hijos, los queman, los torturan, los encadenan, es espeluznante. Igual que los hijos les hagan esas cosas a los papás. Que no sabe, Rizazán, las golpizas que les ponen. ¿Cuál es la razón? No detuve el primer grito. Entre otros factores, también si los chicos están así, hay caos en la familia. Rizazán, me ha pasado algunas veces y dice, nos hacemos ojos de hormiga. El lugar más tranquilo debe ser la casa. Qué bueno que se está dando este tema. Y Jorge, como siempre, hola, Jorge Salas, te gusta saber de ti. Aquí seguimos aprendiendo. Es un tema muy difícil. Es un tema muy fuerte que no se trata, no se trata mucho. Porque como es algo muy vergonzoso, que nadie se entere que yo les pego a mis papás, que mi hijo me está golpeando a mí como papás. Y una cosa, te insisto, porque quiero ser muy, muy clara en esto. A veces se me puedan confundir. Una cosa es que te grite tu hijo. Porque tú hijas en una contestona, en un de vez en cuando, un de vez en cuando, pero un de vez en diario, estás teniendo un severo problema. Severo problema. Antes de irnos, oigan, me dice Rizazán, y les comparto esto, hay una reflexión que se llama, hoy me trajo flores. Y es la violencia hacia la mujer. Y él llega y le insulta un día y le dice, tonta, estúpida, estás horrible. Y al día siguiente le lleva flores y entonces ella dice, hoy me trajo flores, está arrepentido, yo lo perdoné. Y así va aumentando cada vez y en cada ocasión que él se portaba mal, le llevaba flores. Y ella estaba muy agradecida. Decía, es que sí me ama, es que sí me quiere, hoy me pidió perdón, me trajo flores a la casa. Y va pasando una serie de situaciones y se ve como él empieza a golpear, horrible, le pone unas golpizas, horrible. Y entonces en la primera golpiza que pone, dice, pero él se arrepintió. Y estando yo en la habitación de mi casa, él me trajo flores, sí me quiere, me pidió perdón. Y esto va aumentando y va aumentando. Y entonces ella un día dice, me puso una golpiza terrible, espeluznante, como nos dice ahorita Rizazán. Una golpiza espeluznante, es que yo no sé si ustedes han visto o han trabajado con mujeres violentadas físicamente. El cuerpo está lleno de estremeces, el cuerpo lleno de moretones, de rasguños, el rostro impresionante. Por cierto, las primeras golpizas son de aquí hacia abajo, para que la familia no note que la mujer está siendo golpeada. Pero como todo se ve elevando, después es de la cabeza a los pies. Las avientan contra la pared, les avientan objetos, las golpean con el cinturón, con cadenas. Es una cosa terrible. Y a esta mujer le pasa esto y dice, me puse una golpiza terrible que me mandó al hospital. Pero sí me ama, porque él vino a pedirme perdón. Y aquí en el hospital hoy me trajo flores. Y el siguiente episodio es que ella ya está en el cementerio. Y dice, hoy me trajo flores, pero ya está en el cementerio. Así es como va aumentando la situación. Por cierto, por cierto, déjame decirte que si en este momento tú estás tomando conciencia y dices, yo soy una hija, yo soy un hijo que está ejerciendo violencia filio parental, yo soy el victimario, no soy la víctima. Soy el que está haciendo ese daño terrible. Por favor, busca ayuda. Hay personas, hay psicólogos que son expertos en el manejo de violencia filio parental. Si tienes una situación así, busca a un especialista, no cualquier psicólogo, un especialista en violencia filio parental. Bien, entonces te decía antes de irnos al corte, que claro que aparecen muchos conflictos en la pareja. ¿Quién lo educó así? Tú fuiste. Tú como mamá le solapaste, lo permitiste, no le ponías límites. Le dice el papá a la mamá, tú tienes la culpa. Y la mamá le dice, no, la culpa la tienes tú, porque tú nunca estabas, nunca le ponías atención, por eso, eso sí. Y empiezan conflictos muy fuertes en la pareja. En lugar de la pareja unirse para resolver, se unen para estarse echando la culpa uno al otro. En el momento de tomar responsabilidades para resolverlo, lo que hacen es echarse la culpa. Entonces, déjame hablarte de los errores más comunes que cometen los papás en este tipo de situaciones. ¿Cuáles son esos errores más comunes? Piensan que solamente se da en familias de muy bajo nivel cultural, en familias que no tienen dinero y en familias donde no estudian, donde no hay una profesión. Si es un comportamiento que no es nada regular, tú lo ves en tu hijo como algo normal. Porque eso de la violencia a los papás es una adolescencia de en estratos bajos. Es un error. Eso no es cierto. Se da en cualquier estrato económico. En cualquiera. Otro error que te comentaba yo al inicio de la sesión es pensar, es porque está creciendo. Así se ponen los adolescentes. Es una etapa nada más. Es que mira, como acaba de terminar con la noviecilla, anda alteradísimo. Es una etapa. No. Te insisto. Esto puede aumentar y aumentar. La otra es que le quitas importancia a los episodios violentos. Se altera. Rompe la sala. Avienta los cuadros. Tu objeto preferido al suelo. Le pegó a los hermanos. Te amenazó a ti con golpear. Se iba a enfrentar a golpes con el papá. Y tú dices, estaba alterada. Estaba alterada. No pasa nada. No pasa nada. No va a volver a suceder. Yo ya hablé con mi hija. Yo ya hablé con mi hijo. Y ya me dijo que no va a volver a suceder. No lo hagan tan grande. Le dices al resto de la familia. No lo hagan tan grande. Esto no va a volver a suceder. Sí, va a volver a suceder. Porque le estás quitando importancia a los episodios. Violentos. Y como no hay quien la contenga. Como no hay quien lo contenga. Los episodios violentos aumentan. El siguiente error es. No digan nada. La ropa sucia se lava en casa. ¿Por qué vamos a ir con un experto, con un profesional a pedir ayuda? Qué vergüenza que sepa que yo no pude controlar a mis hijos. Qué vergüenza que sepa lo que está pasando en esta familia. Entonces, por ningún motivo. Aquí lo arreglamos. No lo puedes arreglar. Es como tener un problema en el hígado y decir, aquí lo arreglamos en casa. No lo puedes arreglar porque no eres el experto. Y el siguiente es. Yo tengo la culpa porque fui muy mala mamá. Yo tengo la culpa porque fui muy mal papá. Lo golpeé mucho. La regañaba. No, no tienes la culpa. Hay una responsabilidad. Sí. Pero ahora, como te decía hace rato, no es volver a ver quién tiene la culpa. Sí, los medios y los maestros. Porque cómo le echan la culpa a los maestros y los amigos. No. Es saber que vamos a hacer esto. O decir, está enfermo, está loco. Algún día se vende la casa. Para cuando se vaya, ya está muy dañado él y muy dañada la familia. Amigas, amigos, vamos a un corte y regresamos a nuestro último bloque. Gracias. 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 Y ahí lo dejamos. ¿Qué? Y me dicen, ¿cómo puedes decir tanta crueldad? Ahora, fíjate el tema que estamos viendo, tú no creerías que hay hijos que golpean terrible a sus padres. Se llevan al Señor, le ponen un abrigo, le ponen una cobija y se lo llevan al bosque. Y él les decía, ¿a dónde me llevan? ¿A dónde me llevan? De paseo, papá. Pero estas horas, con este frío, ¿y para qué me están dando estas cosas? Le habían dado puesto alimento para dos, tres días. Con eso, con lo que aguantar. Y total, ahí se van con el Señor. Y empiezan a caminar por el bosque y se adentran en el bosque. Y cuando van caminando ya muy adentro del bosque para ver en dónde lo iban a dejar, el Señor empieza a decir, es por allá, es por allá. Y los hijos desesperados, dicen, no, papá, es por acá. Para meterlo lo más profundo para que no se pudiera él ya regresar y muriera. Dejarlo ahí, que muriera en el bosque. Papá, es para acá. No, es para allá. Es para allá. Y entonces los hijos se desesperan mucho y le dicen, a ver, ya. ¿Qué es eso de que es para allá? ¿Qué hay allá? Allá. Y dice el Señor. Allá. Allá es el lugar donde hace 30 años yo dejé abandonado a mi padre. Y yo cada vez que leo esta reflexión o que me acuerdo de esta reflexión como ahorita con ustedes, pienso, ¿qué estoy haciéndole yo a mis amigos? Porque eso voy a recibir. ¿Qué le estoy haciendo a mis papás? Porque eso voy a recibir. Yo no tengo hijos. Bueno, recibirás de tus amigos, de tus vecinos, de la vida o de quien sea. Y no es castigo. Nosotros recibimos lo que estamos dando. Si yo como papá fui muy duro, muy difícil, si como mamá era la mamá más neurótica, eso le di a mis hijos. Y mis hijos tendrán sus propias respuestas. Y como te decía hace rato, un error muy grande es decir, es que fui un mal padre. Para atrás ya nada. Fui muy mala mamá. Para atrás ya nada. Es así como que, si ahora viene, me quita mi dinero, me quita mi pensión, me golpea, no me visita. Es que yo fui muy mala madre, muy mal papá. Y estás tratando de lavar tus culpas. Y no se trata de eso. Se trata de que preserves tu propia seguridad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos recomiendan los expertos frente a la violencia filioparental? Primero, no negar. Evita negar que existe un problema. Olvídate de estarlo minimizando. Y busca ayuda profesional. Psicoterapeutas especializados en violencia filioparental. No cualquier psicoterapeuta. Es más, si a mí me dijeran, y tengo años de terapeuta, años. Tenemos una situación con mi hijo. ¿Nos puede recibir a la luz? Mi hijo tiene 20 años y mi hija tiene 18 y va por el mismo camino. ¿Nos puede recibir? No. Porque no es mi especialidad. Busca expertos en esa área. Profesionales que sepan cómo dirigir a niños y adolescentes con conductas violentas. Esa es la primera sugerencia. Si tú ya buscaste de muchas formas resolver y no obtienes resultados, ve con los profesionales porque te van a dar la claridad que hasta este momento no has encontrado. Antes de pasar a los siguientes puntos, déjame checar los últimos comentarios que me llegaron en el corte. Rosalba, un gran tema, sin duda. Definitivamente, Rosalba, que yo creo que mucho nos está haciendo abrir los ojos de decir que mi sobrino o mis sobrinas están, pero que vuelan para allá. Y mi hermano no se ha dado cuenta de esto. Claro que mis hijos me están violentando y yo lo estaba minimizando. Ve con un experto para que te dé la claridad. Que lo pongas en su justa medida. Que ni lo hagas más grande, ni lo minimices, pero que puedas recibir una orientación porque tendemos a ponernos la venda en los ojos. Sandra Cham, qué gusto, como siempre saber de ti, maestra. Seguimos disfrutando de sus temas. Qué puntería, pues qué bueno que te llegó en buen momento. Qué escalofrío, dice Risa. Y Daisy, saludos, maestra. Bendiciones, también bendiciones para ti. Bien. El psicólogo experto en esta área te va a ayudar a cómo desarrollar formas de comunicación no violenta. Que cada uno pueda expresar y manejar sus emociones de rabia, de dolor, de resentimiento, pero que los puedan expresar sin estarle haciendo daño al otro. Entonces, ahí tenemos ir con el experto. Educar de tal forma que tus comportamientos tengan consecuencias y que la consecuencia sea proporcional con el daño que está causando y que sean justas. Porque le pega al hermano, no le dices nada. Le vuelve a pegar al día siguiente, no le dices nada. Le vuelve a pegar al día siguiente, no le dices nada. Pero al cuarto, quinto día que llegaste del trabajo, enojada, estresado, ese día le pones una golpeza. Ese día lo humillas. Ese día lo castigas. Por eso es donde yo te digo, tienes que estar muy atento a qué estás haciendo en tu vida familiar. Para que los, ¿cómo te diré? Más que un castigo, esta estrategia de disciplina que vas a aplicar no sobrepase de ninguna manera su integridad física o su integridad emocional. Por lo tanto, el siguiente sugerencia de los expertos es poner límites. ¿Para qué? Para protegernos a nosotros. Para protegerlo a ellos mismos también. Porque son chavos jóvenes que aprenden a andar por la vida sin límites. Olvídate, nos dicen los expertos, olvídate de entrar en luchas de poder. La lucha de poder es a ver quién grita más fuerte, a ver quién se cansa primero. ¿Conoces esto? A ver quién se cansa primero. Si yo de castigarte o tú de portarte mal. Esas son luchas de poder que no tienen ningún caso. También evita caer en las situaciones de amenazas. Si te ve asustado, si te ve preocupado, si te ve de voy a hacer lo que tú digas, pero por favor, no te violentes, no vas a poder hacer nada. Aquí es donde te digo, maestra, ¿y cuál es el punto? Por eso necesitas trabajar con alguien experto en manejo de violencia. Y muy importante que recuerdes que cada uno en la vida tenemos un lugar. Y que tu lugar es ser papá. Y que tu lugar es ser mamá. Y que hay un derecho tuyo a guiar, a educar y a formar. Y esta parte es la que se suele olvidar. Miren, hubo muchas situaciones que nos llevaron a esto. Lo que te voy a decir es muy fuerte, pero ya se está haciendo. En países, empezaron en países como España, Gran Bretaña y Estados Unidos. Los papás a denunciar a sus hijos, a establecer demanda a sus hijos, aún siendo menores de edad, porque los golpean, porque los maltratan, porque les rompen cosas o se llevan cosas de la casa o el carro. Y entonces dices tú, ¿cómo es posible? ¿Cómo una mamá tiene el corazón para demandar a su hijo? ¿Cómo es posible? ¿Qué mamá tan mala? Mira, esto no es para que ellos lo vivan como un castigo. Levanto una denuncia porque me estás golpeando. Y si no te contengo por amor, para, la denuncia es para recibir asesoría de los expertos. Y si no lo hago, te voy a hacer más daño. Y aquí en México también ya hay organismos en donde tú puedes ir a denunciar a tu hijo. Así como está la Comisión de Derechos Humanos donde los hijos van y acusan a los papás, esto también tú lo puedes hacer. Muchísimas gracias, nos vemos próximamente en Conversando con Analuz. Gracias.